Hola chicos y chicas, yo soy Silvia de mi canal de Youtube de Silvia's Life y creo que ya sabéis más o menos de qué todo te olvido porque me veis con mi gorro y con mi delantal y atrás con comida y hoy lo que vamos a hacer es cocinar preparativos para eso voy a tener una delantal Diana Bell que es mi colaboradora que sale en algunos vídeos muy bien tenemos aquí la cumpleañera que también va a ayudar y colaborar en el vídeo que vas a hacer hoy bueno nos cuentas qué vas a preparar tú Silvia porque tenemos los ingredientes aquí detrás sí antes de todo nosotros ya nos hemos lavado las manos porque si no sí para cocinar hay que lavarse las manos muy bien para esto esto es una parte y luego otra parte vale que lo primero son doritos rellenos de queso que para eso he puesto dos huevos harina dos huevos por si acaso luego me hace más falta y el queso mental que tiene que ser este queso elemental francés para que luego se derrita luego lo veréis y yo he cogido la harina de trigo y doritos y doritos porque ahora hay que plascarlos vale y luego cuando terminemos de hacer esto vamos a hacer nachos con queso y bacon y bacon perfecto que eso los va a hacer Diana me parece ¿no? vale pues vamos a ver tenemos aquí los ingredientes yo ya he movido esto porque tengo que mezclarse ahí que ahí que has puesto los dos huevos que vemos aquí como ejemplo los dos huevos que vemos aquí como ejemplo los has puesto aquí para batirlos con la harina y ahora pues este plato vacío está porque hay que coger esto y esto replastarlo rechacarlo vale bueno me voy a poner en este lado para ver como lo hace bueno mientras lo va aplastando hacemos una pausa y volvemos bueno chicos ya lo hemos amasado todo bueno amasado aplastado todo y mirad como está y yo he cambiado de bol porque ahora este lo voy a guardar porque si no no entra es mucho vale lo vaciamos entonces si por favor échalo tú mira vale vale y que es lo próximo que vas a hacer encender la sartén y echar el aceite vale vamos a encender la sartén esto lo voy a separar ahí y este es este ¿verdad? este este ponemos bajito primero para poner el aceite venga ponemos el aceite a ver echamos un chorrito bien un poquito más yo creo ¿no? porque es bastante vale vale ahí y ahora así y luego ahora mientras que esto se caliente lo que vamos a hacer es abrir el queso con las tijeras bueno lo puede ir haciendo Diana que para eso es tu ayudante que es tu hermana mayor ahora no lo parto yo a los otros machos ya te ayudo lo parto no se me ayuda es tranquilo bueno mientras lo cortas hacemos un vídeo rápido y así vemos como lo cortas ¿vale? y se suponía que eran triángulos pero bueno algo es algo bueno ha salido un poco amorfo pero bueno la intención es lo que vale ahora lo que hay que hacer es voy a coger unos pequeñitos mojarlo en huevo ajá harina huevo creo que deberías de subirle el fuego ya a la sartén doritos ahí mucho dorito por eso hay que echar huevo para que se pierde pero mira a mi que sí está bien y ahora a la sartén pero el fuego de la sartén no está hecho todavía me parece sí antes como lo hemos calentado se han caído algunos doritos pero ya sí que se está haciendo vale ahora Diana tú creo que deberías de haber puesto un poco más de aceite pero bueno esto es una prueba ya sabéis que Silvia y la cocina se llevan un poco más Javier creo que será mejor quitarlo puedes ir haciendo otro sí vamos a coger y vamos viendo tengo dedos doritos tienes dedos doritos venga ya sigue aquí y luego cuando todo esto lo tengamos hecho al cocinarse y todo eso va a salir el queso derretido vale ¿te pongo otro Diana? sí tienes que meter más la sartén da para más uff mis manos doritos y ahí tenemos y esperamos ahí que se vaya haciendo y volvemos en unos segundos bueno chicos ya hemos terminado mirar qué buena pinta es que han quedado están buenísimos esta vez sí que has cocinado bien Silvia lo ha conseguido esta vez es increíble y nos ha sobrado todo esto bueno no creo que nos sobre porque en esta casa nos comemos bueno abrimos uno de los triangulitos que no son triángulos al final para ver cómo ha quedado mírame wow qué bueno puedes comerlo y probarlo qué tal muy bueno muy bueno qué tal está Diana para mí a ver buenísimo bueno vamos a dar a hacer una pausa ahora dejamos ahí para que veáis otra vez hacemos una pausa o no no mejor no vale pues entonces sigue Diana con lo siguiente que va a ser ten cuidado que el fuego es de tema doritos al horno doritos al horno pero hoy va de doritos bolsa de nachos bueno del mercador del mercador más barato muy bien para economizar una bolsa de nachos normal ahí la pones queso especial fundido queso para vale ¿te has hecho de todo? bueno todo todo a ver Silvia todo todo uy esto es que esto a mi padre le encanta tienes que mezclarlo para que tu dedo ya es que la cocinera se ha cortado el dedo para variar no pero hoy no ha sido antes ha sido antes que si no te cortas no te limpias vale queso por encima por encima luego lo toco habéis movido el queso así por encima muy bien y luego que ponemos el bacon que habéis cogido del mercadona también todo del mercadona hasta los doritos no doritos del cateful bueno tengo igual cualquier parte de doritos esto tiene que ser buenísimo Silvia no te comas Silvia no te comas Silvia quieres parar de comer esto de grabar comida con Silvia parar de comer ¿qué es eso? se come también se come y lo mismo a ver Silvia lo mismo también lo removeis antes has dejado el horno precalentando ¿verdad? sí ¿en cuánto lo has puesto? 220 a 220 el horno porque para esto se necesita horno sí que ya lo tiene voy 30 ya está eso sí porque me gusta porque lo bueno que tenéis es que lo vais recogiendo todo si es comida lo recojo muy bien en tu estómago no por favor aquí tenemos buena tinta y esto lo llevas al horno ¿cuántos minutos? pues nada unos 10-15 minutos vale pues ¿qué te parece si hacemos una pausa y lo llevamos al horno y volvemos en unos segundos bueno chicos pues ya lo hemos sacado del horno y este es el resultado quema un poquito quema un poquito es que está recién sacado del horno madre mía qué pinta a ver lo pruebas sin que te quemes por favor bueno Silvia la primera buenísimo buenísimo con bacon mmm buenísimo vamos a mirar por aquí mirar que pinta el queso mmm bueno y el bacon también se ha hecho sinceramente lo que más me ha gustado ha sido esto porque mirad 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 es que bueno ahora porque ya está ya está enfriado bueno pues no pasa nada pues nada esperamos que les haya gustado a todos el vídeo ¿no? ¿qué le decimos? que le deis like compartidlo con vuestros amigos activad la campanita y suscribiros ya tragantas pues nada damos las gracias a Diana por colaborar una vez más con el vídeo gracias a Yolanta y vamos a cenar nos vemos adiós bye bye Gracias por ver el video.